...como la identidad, el trabajo y la solidaridad. Junto al señor Germán Álvarez, proteó siete. Germán, Gras, Félix, Juan, Lina, Wendy y Anelis. Dice que son su gran tesoro, que empieza siempre, que de mirarlos, sabe que les pasa y que no hay mejor psicóloga para ellos que su madre. Formó en ellos hombres y mujeres de bien, legándoles la capacidad de trabajo y servicio. Estar con ellos y sus 18 nietos y un mil nietos es lo que más llena su corazón. Hija de Carlos Rivera y Estebanía Severo, nació en el municipio de Inver, Puerto Plata, en la sección de Huertalaga, desde donde se trasladó a muy temprana edad hacia las ciudades de Puerto Plata, optando por mejores condiciones de vida para su familia. Desarrollando diversos emprendimientos como pulpería, polvado, juego de sanes, ventas, venta de ropa, chulitos, recuerden el chulito, pollito de yucar. Los mejores dulces de coco, degustados por locales y extranjeros. Socia, por varias décadas, en la venta de productos naturales para la salud e higiene personal, en los multiniveles a 9 y 4 lágrimas, con clientes de área al servicio calibríneo. Los principales unidos ha sido la fe inquebrantable en Dios, con la que cada día desde muy temprano se levanta, amante de la caminata, sin importar sus dolencias, es experta en vencer obstáculos, le satisface el servicio desde llevarle comida a un encarcelado, socorrer a un enfermo, alentar con su consejo al amistriado, le deleita la misa y también la noticia, es amiga de niños, pobres y adultos. Fiel colaboradora de las Siervas de María, donde cada mes junto a su hijo hace un aporte para cubrir necesidades del más importante ministerio. Ha brindado un servicio tesorero en la Iglesia Católica, un canal y ayuda a la Junta de Vecinos del ensayo de Perón, donde recibe. Famosa por cocinar el sanguello más rico, el moro de hamburgues junto al cuero frito, posee cientos de frases inéditas, emocionadas por muchos como filosofía de vida. Podríamos citar una, no añones el cuerpo por el frío, trabaja y se temita. Esa es la palabra. Vamos a llamar al licenciado Álvaro Busta, al licenciado José Ramón Durán, al licenciado Adrián Reyes, al licenciado Víctor Ortega, por la forma de entrega de este gran reconocimiento. Gracias. 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 Gracias.